El perro en el camerino Sobre la muerte de renes Me contestó con evasivas No sé, no sé, no sé, no sé Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de unas cerdas Pensante en la mar Flores, pisos de hadas Verlas en sangre en la mar Flores, pisos de hadas Trener fue solo un instrumento Una fachada, nada más A mí me llegará el momento Me dijo con tranquilidad Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de unas cerdas Trener fue solo un instrumento 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 Gracias.